Hola, mi nombre es Alejandra Morales y participé en el taller de decoración de fondant de PCS. Me pareció muy interesante ya que me gusta decorar pasteles y siempre el fondant ha sido una de las partes más difíciles para mí, entonces quería agarrar más experiencia. Hola, mi nombre es Jorge y participé en el taller de decoración con fondant de PCS. Quería aprender a hacer fondant desde cero, me gusta la cocina, me gusta todo lo dulce, así que quería aprender a usar bien el fondant. Hola, mi nombre es Lorena y participé en el taller de fondant de PCS. El taller en sí me gustó que la chef explica bastante bien, te da todos los pasos, desde empezando de una torta, del sabor y cómo forrar, ¿verdad? ¡Gracias!